Los uruguayos se miraron confundidos, se sentaron, no se alentaron. En cambio, los poderes peruanos rápidamente fueron a abrazarse, como diciendo, misión cumplida. Ahora toca la parte que tanto trabajamos. Bueno, claramente los penales, Perú los entrenó y los trabajó bastante bien. Y al momento de la ejecución, la verdad que fue realmente una apuesta en práctica de primera. Así fue la definición que puso Perú ahora el miércoles contra Chile en Porto Alegre por las semifinales de la Copa América. Perú ahora el miércoles contra Chile. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y participa por 20 televisores premium y también dos viajes a Brasil y 800 kits futboleros. Ya lo sabes, ¿qué esperas? Celebra a lo grande con Gol de Galaxy. Infórmate más en triple...